Yo lo cojo Yo lo cojo No nuestro jamás será Tan espesa Pura casualidad Un capricho más Tu cuerpo no me exige Tus besos y caricias Me saben mal Ya no soy el mismo de ayer Deja el discurso ya Más tarde se encuentre No me vas a convencer Será así Es un mal recuerdo ya Lo he vivido atrás Y vas a llorar Ser una raya más Más tarde se encuentre en el mismo de ayer Música ¿Por qué te encontrarás con la soledad que falta te hace ya? Me quiero suicida si me sigues más. Música